Un señor normal Un tiempo normal Pasando normal por un día más Te amo por primera vez Se detiene y ve Cómo entra en él Y él entra también en todo Pueden escuchar La canción que atrás Ahora sin parar Susurra No está Usted solo Están pasando cosas que Solo yo puedo ver Constantemente Cosas que nadie querrá creer Y que solo pueden ser Tus señales son Primales son Espirales son